Vienen arrasando Sábado 21 Sábado 21 de Enero A Salvaqueras y Broncos Discotec Eclipse Show De Durango Eclipse Show de Durango Los Negociantes Y cuando caiga tu orgullo Los Negociantes La mancuerna perfecta Además, DJ Chucky Info al 720-810-0417 Paga 20 hasta las 10 Sábado 21 de Enero En el Vaqueras y Broncos Discotec En el Vaqueras y Broncos Discotec Del Liberal Kansas Todo bajo el sello De Soñador Promotion Y... Correios Compensant Acacia A Cáguardido 네 En el Este braico